De tanto insistir, mi amor sincero por ti Hoy me doy cuenta, que tu amor no es para mi Por eso mi amor Convencida estoy, de que tu no me quieres Convencida estoy, de que tu no me amas Que tu eres de otra clase, de alta clase social Yo soy una obrerita, que no te merezco Que tu eres de otra clase, de alta clase social Yo no tengo dinero, no valgo para ti Me encapecha, no hace tu desprecio Tengo un orgullo, aquí en mi pecho Aunque pobrecita, tengo mi cultura Tengo mis buenos todales dentro de la sociedad Para que sepa la gente, mostraré al mundo Cantando con mi guitarra, yo sé que te lo haré Que importan las clases sociales Que importan las clases sociales Si de eso no vivimos Se vive de amor De amor sincero Me encapecha, no hace tu desprecio Tengo un orgullo, aquí en mi pecho Aunque pobrecita, tengo mi cultura Tengo mis buenos todales dentro de la sociedad Para que sepa la gente, mostraré al mundo Cantando con mi guitarra, yo sé que triunfaré Tendrás amores aquí y allá Pero tú nunca serás feliz Porque no sabes lo que es amor Tendrás amores aquí y allá Por el dinero que casará Pero tú nunca serás feliz Porque no sabes lo que es amor Tú no sabes nada del amor Solamente te interesa el dinero y nada más Hay tantas interesadas y tantos interesados ¡Lleva, lleva! ¡Vamos, Erasmo, Rata y Cristel Descalante! ¡Vamos, Erasmo, Rata y Cristel Descalante! ¡Todo con desvíos! ¡Castilla! ¡Caigloma, Chivay! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡La Nueva Generación!